Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y les comento una cosa. Recuerdo que de la mano de un señor llamado O'Henry, un gran narrador norteamericano, yo conocí a un hombre en situación de calle, antes se lo llamaba ciruja, pero hoy día se lo llama, bueno, gente que vive en un banco, en una plaza. Era el caso de Sopi, una persona que sabía que si lo metía en preso podía tranquilamente tener tres meses de comida asegurada, un alojamiento. La cuestión es que hace todo lo posible el pobre para poder llegar a ser apresado, y no lo consigue. Dice en un momento Henry, parecía condenado a la libertad. Miren qué formidable expresión. No puede, no puede. Se trata, rompe una vidriera, se queda esperando que venga un policía. Dice, bueno, la gente que rompe vidrieras a propósito se va rajando, ¿no? Este no debe ser. Y sale a correr el policía a otro que estaba corriendo el colectivo. Y así con un montón de intentos, hasta que en un momento ya está desesperado, no puede ser apresado. Se va a privar de esos tres meses este pobre hombre en situación de calle, se va a privar de esos tres meses de comida y camas aseguradas. Y bueno, ojo, el cuento transcurre a fines del siglo XIX, ¿eh? Atenti. Y bueno, la cuestión es que no puede ser apresado y se va de nuevo a su hogar. Dice en un momento Henry, ya el cuento cambia de tono completamente, de comedia chaplinesca que era, se convierte en un drama. Dice, el instinto hogareño permanece aún cuando el hogar sea un banco de la plaza. Miren qué imagen tremenda. La cuestión es que eso pide y de repente se queda paralizado porque oye, del otro lado de la verja hay una iglesia, y se queda paralizado porque él oye una melodía que oía cuando era una persona, cuando tenía posibilidades, ¿no? Entonces empieza a decirse cosas como, por ejemplo, esta. Dice, aquellas notas no es que se las diga a él, está en tercera persona, piensen en eso y vayan acá, les dejo, dum, la etiqueta acá arriba, vayan al programa sobre estilos, discursos, creo que era la caja de cambios del buen narrador. Así se llama, búsquenlo y se van a encontrar con un lindo programa para ampliar este que estoy haciendo ahora. Él se queda paralizado y dice, en un momento, el narrador, dice, y recordó el tiempo, por oír el himno que seguramente estaba practicando el organista para el domingo en la iglesia, se detuvo y pensó en aquel tiempo en el que había madres y rosas y pensamientos puros y cuellos duros, y los 19, el cuello palomita de almidón. Y dice, bueno, y de repente sintió como un impulso que lo hacía tratar de salir de ese lugar miserable en el que había caído. Dice, recordó que había un hombre que le había una vez propuesto trabajo, bueno, lo iría a buscar, lo iría a ver si podía conseguirlo en ese trabajo, volvería a ser alguien en el mundo, sería realmente algo distinto. Empieza a pensar todas las cosas que podía llegar a hacer para cambiar, para salir de esa situación. El final, no se lo voy a revelar, les dejo en Ciudad Seba, yo lo conocí como el policía y el himno, creo que aquí se llama el guardián y la antífona, una cosa así en Ciudad Seba. Les dejo para que lean el cuento entero y busquen a ver qué pasa en el final. Dicho de paso, lindo, lindo experimento es el hecho de agarrar y decir, vamos a ver un poco, si yo saco el final, de acuerdo con todo lo que vimos hablando, de la historia de arriba, la historia de abajo, a ver si realmente puedo ser capaz de adivinar cómo termina el cuento. Lindo ejercicio, dicho de paso. Pero no es para eso para los que los convoco hoy. Quería hablar un poco acerca de las dificultades de escribir literatura. ¿Es difícil escribir literatura? Claro que sí, es muy, pero muy difícil. ¿Por qué? Hay una razón muy sencilla. Nosotros tenemos que convertir, digamos, imágenes, sensaciones, cosas que son de aire, que están en el corazón, que están en la cabeza, en el corazón. Tenemos que convertirlas en signos gráficos, letritas, letras, que a su vez lleguen al lector y que él a su vez esas letras, esos signos gráficos, los convierten en ideas, emociones, sensaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Fenómeno. Me hace acordar mucho al modem, aquel aparatito que modula y desmodula. Cuando, por ejemplo, era una gran innovación el sistema de fax, que hoy día ya prácticamente ni se usa, ¿no? Cualquiera de un telefonito con el que yo estoy filmando esto, tranquilamente se puede comunicar y puede mandar imágenes, etcétera. Ya ustedes lo saben, pero antes había una máquina que era bien grandota, que estaba conectado al teléfono y que, bueno, para manejarla había que tener, digamos, una línea mandando bien, por lo menos. Bueno, yo en la época empezó a andar el fax, en la época de Alfonsín, el teléfono era terrible como andaba, pero bueno, la cuestión es que tratamos de hacer lo posible y mandamos nuestro fax. ¿Qué hacía el modem adentro de esa máquina? Uno quería mandar un plano, una foto, una imagen, lo que sea. Y entonces el modem modulaba una señal, convertía esos signos gráficos en un sonido tipo... Todavía el que usa fax lo recuerda perfectamente. ¿Qué pasa en la máquina del otro lado? En la línea telefónica, ese... No lo repito más. Ese ruidito, ¿qué pasaba? La máquina lo convertía, o sea, lo demodulaba. Desmodular y demodular. Lo modulaba, lo desmodulaba, convertía esos signos auditivos en señales gráficas. Bueno, exactamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Es una tarea ímproba la que nos toca como escritores. Si yo les digo, por ejemplo, imaginen una ardilla rosa con pintitas negras, con lunares negros. Una ardilla rosa con lunares negros. O sea, mi imagen en este momento pasó a la cabeza de ustedes y ahí está justamente la gran dificultad. Y que Stephen King lo llama, en su libro Mientras Escribo, lo llama telepatía porque, en definitiva, es eso. Es una cuestión telepática, ni más ni menos. Imaginen ahora, por ejemplo, un caballo en la llanura. Fenómeno. Ahora imaginen un jinete en la llanura. Y si yo no le digo que el jinete va solo, ustedes ya el jinete lo pusieron arriba del caballo. Me acuerdo una vez un chiste de Landru, un humorista argentino, decía, miren, ustedes, cuando pasen debajo de un puente y justo en ese momento aparece el ferrocarril, en ese instante mismo pidan un deseo y se les va a cumplir. Pero eso sí, si en ese momento recuerdan la palabra cocodrilo, ese deseo no se cumplirá. Bueno, eso es una manipulación, ¿te gustó o no? Es una manipulación psicológica increíble porque una cosa está completamente asociada en la otra. Fíjense, digamos, lo que puede llegar a ser un gobierno como el que tenemos, me refiero al gobierno mundial, no el de estos títeres, para justamente justificar el confinamiento masivo y obligatorio. Imagínense que un simple coordinador de taller diciéndoles, piensen en un deseo y al mismo tiempo, si piensan en la palabra cocodrilo, no lo van a obtener. Es imposible no pensar en la palabra cocodrilo. O sea que el escritor es, a su vez, una especie de manipulador, de seductor. Claro que sí. Miren, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, imagínense esto, en este momento ustedes están pensando algo que están planificando para hoy a la noche. Hoy que estoy grabando es viernes, ¿no? Pero piensen, puede ser ir al cine, encontrarse con un amigo. No, ojo, no después de las once, porque ya el bozal, y a las once ya ha clausurado todo. Estoy con una bronca, no se dan una idea. Piensen en lo que van a hacer esta noche, ya sea viernes, sábado, el día que lo vean, algo que planificaron, fenómeno, barba. ¿Ustedes lo pensaron con las mismas palabras con que yo, el mismo estilo de usar palabras que yo utilicé para hablar de la experiencia emocional de este personaje, de este hombre en situación de calle, de O'Henry? No. Ustedes lo pensaron en un nivel absoluto de imagen. Cuando yo les dije que eso tuvieron en la cabeza, o el llamado que tengo que hacer de mi papá, o el encuentro con mi novia, o la película que me bajé y que voy a ver esta noche, o la serie que voy a ver esta noche. Todos son imágenes. Aparece Brian Cranston y ahí aparece al toque Breaking Bad y son imágenes. No es que a la noche él iría a buscar una película por Torre, en la bajaría, y de esa manera se pondría a disfrutarla en su televisor, en su computadora. También llamaría algún amigo para que participara de la experiencia. No es así, no es así. La literatura es lo más artificial que hay. Pero la buena noticia es esta. Artificial significa hecho con arte. Viene del sustantivo latino ars y el verbo facere, no piensen nada raro. hecho con arte o artificial. Eso es justamente. O sea, que la literatura se inventó con los años esto que es el llamado discurso indirecto libre, acuérdense, les vuelvo a dejar acá la etiqueta al programa en donde hablamos de este tema, reforzando de esta manera el punto de vista para, por medio de palabras, acuérdense, lo del modem, para, por medio de palabras, decodificar una experiencia emocional. ¿Para qué? Para que el lector se identifique también con la experiencia emotiva, la experiencia espiritual o la experiencia intelectual y a veces ven en las tres juntas del personaje. Esa es la gran dificultad. Ahora bien, ¿cómo zafar de esa dificultad? ¿Cómo hacer que la literatura que es de aire, digamos, y que se convierte en palabras que no tienen nada que ver desde lo natural con la experiencia real emocional, la de haber imaginado en ese momento lo que yo les decía? Piensen en lo que van a hacer esta noche, lo que han planificado para esta noche, si es que lo planificaron. O piensen, por ejemplo, piensen en planificar algo para esta noche. Háganlo. En serio les digo, piensen en planificar algo. Esta noche voy a ver el Parsifal de Wagner. Ponele. Bueno, está bien que mucha gente habla sola, casi todo el mundo habla solo y no por eso estamos locos, yo hablo solo también. Pero no en el sentido de ese discurso indirecto libre que les mostré como ejemplo. Al otro día iría a ver ese hombre, encontraría trabajo, sería alguien en el mundo, cambiaría, cambiaría su destino terrible, volvería a ser una persona. No se piensan así las cosas en la cabeza del personaje. Ahí está un poco la cuestión. Tampoco, tampoco en estilo directo volveré a ser un hombre, combatiré a mi destino terrible, haré, digamos, lo posible para salir del fango. No se piensan así las cosas. Eso es lenguaje propio de la literatura y ahí está justamente nuestra dificultad de convertir esa experiencia emocional del personaje en palabras que a su vez demodule la cabeza y el corazón del lector en una experiencia emocional concreta. ¿Es difícil? Dificilísimo, desde luego que sí. Es menos difícil si ustedes ven estos programas y se suscriben y siguen colaborando con nosotros en descubrir qué es esto de escribir literatura. Sabiéndolo, la experiencia de decir él pensó que o se dijo que iba a mejorar de situación y dejar las cosas así como están es justamente todo lo contrario. ¿Qué identificación posible hay con el lector cuando vos le decís las cosas de esa manera? Eh, Marce, pero me dijeron que tengo que ser sucinto, que tengo que ser directo. Sí, una cosa está muy bien, una cosa es ser delgado y otra cosa es ser raquítico. Ojo, es muy diferente, es muy diferente. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Procuren entonces los que pueden hacerlo, los que ya tienen una andadura en la literatura, procuren trabajar con el discurso intelectual libre, el que no ponga las emociones del personaje y después procure que esas emociones interesen también al lector, identificar justamente al lector con esa experiencia emotiva, espiritual, intelectual. Piensen en eso, ahí está la gran dificultad de la literatura, pero ahí también está el arte, ahí también está el arte y los recursos que uno implementa para poder hacer que ese arte tenga, digamos, una validez tanto sentimental como estética. El trabajo del escritor es un trabajo que tiene que ver con el intelectualismo y también con, perdón, con el intelecto, el intelectualismo es otra cosa, con el intelecto, con el corazón y también, por supuesto, con la estética, la manera, digamos, en que uno produce textos sensacionales que logren incluso hasta cambiar una vida. Bueno, dicho lo cual, nos seguimos viendo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección, abajo les dejo en Ciudad Ceba el guardián y la antífona o el policía y el himno del gran o Henry, así se lo llamaba a este hombre que vivió prácticamente muchos años preso y por un desfalco que cometió y mientras estaba preso aprovechó el tiempo y escribió estos cuentos formidables que hoy día, dicho de paso, están siendo muy criticados por la llamada crítica, pero bueno, eso va a ser materia para otro programa. Si les dejo una frase de Oliverio Girondo muy clarita al respecto que dice muchos críticos olvidan que una cosa es cacarear y otra poner el huevo. Hasta pronto. ¡Gracias!